Un centenar de actores, algunos vestidos como romanos, recrearon en vivo la pasión y crucifixión de Jesús, en una tradición que se remonta a la década de 1970 en el municipio de Villanueva, a unos 13 kilómetros al sur de la capital guatemalteca. El Piacrucis de Cristo recorre las principales calles de esta comunidad, en la que se recrean las escenas de Jesús, como su arresto, las tres caídas de camino al Calvario y su crucifixión. Al menos 300 peregrinos siguieron de cerca el Piacrucis en vivo, una tradición que inició en la década de 1970 con un grupo de actores villanovanos. La idea fue una iniciativa con carácter experimental de Eduardo Colubi, que en ese entonces era un empleado de la Municipalidad de Villanueva, pero a través de los años se ha consolidado la recreación. El Piacrucis forma parte de la celebración de la Semana Santa en Guatemala, donde el día de más esplendor es el Viernes Santo, cuando salen varias procesiones con Jesús crucificado acompañadas de miles de Feligresis.